¿Qué tal es? Di algo. Como el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Puno, señor Genrigalo Medina, un aniversario más en Fiestas Patrias, señor Cali. Efectivamente, 43 años, 43 años de gloria de este círculo, y creo que hoy más que nunca estamos consolidándonos, especialmente con el apoyo de cada uno de los socios, el colega. Ya se ha dado la misa respectiva, ¿qué otro acto se viene realizando por el aniversario? Bueno, primero recordar que el día sábado pasado tuvimos una actividad deportiva, dentro del marco celebratorio. Hoy la misa TDU nos hizo recuerdo, pues, el padre Pepe, cómo es que cuando la presencia está unida puede convocar y mover masas para un fin común y especialmente en beneficio del deporte. Luego de eso tendremos la sesión solemne en el local del Colegio de Periodistas, y posteriormente, después de eso, tendremos el almuerzo de Cámara de la Día, donde debemos participar cada uno de nosotros como circulistas. 43 años, dice, ¿verdad? Efectivamente, 43 años. ¿Cuántos socios tiene este círculo? En este momento tenemos 46 debidamente carnetizados, y los aspirantes son un número de 18, y en esta oportunidad son de diferentes provincias. Creo que como nunca ha aperturado el círculo, y creo que con eso nos sentimos sólidos, y esperamos que en el mes de octubre, cuando se tengan que dar la evaluación, ojalá puedan ingresar un buen porcentaje al círculo ya, para que sean carnetizados desde la capital de la República. Un mensaje para todos los colegas periodistas deportivos. A seguir trabajando, como siempre lo han hecho hasta ahora, y sabemos que ellos están sacrificados porque tienen que dirigirse a diferentes puntos de la región, para poder cubrir especialmente la Copa Perú y las ligas de sus respectivas provincias y distritos. Felicidades, colegas periodistas del Círculo Deportivo de Perú. A usted también, profesor. Muchas gracias.